Sí tenía ramen, ya apareció el ramen. Ya apareció el ramen. No aparecía el ramen. Hasta abajo estaba el ramen. Hola a todos, ya estamos en un restaurante en Tokio, venimos a comer, estamos muy hambrientos, en el avión solamente nos dieron bien poquita comida y son aquí las 11 y media de la mañana. Pedimos un ramen. ¿Dónde estamos? Estamos en un cafecito que buscamos en Google Maps, en la zona de Kabukicho y es un tipo VIPs, como un tipo VIPs o Tox, así el concepto. Tiene una carta con varios paquetes y comida bastante variada. Hay mucha gente, pues esperemos que esté bueno. Y le pedí un ramen, tiene un montón de verduras, germen y col. Y pedimos un orden de papas gigantes. Habíamos pedido unos calamares, pero no había, nos llevaron las papas. Y de tomar yo pedí una melon soda. Empezamos con una melon soda. Está ahí la barrita de bebidas, te puedes servir la bebida que quieras. Adriana agarró un... ¿Qué es? Ahí está, ya está llegando la comida. Ya está llegando la comida. Adriana agarró una hamburguesa rellena de queso. Hamburguesa rellena de queso. Y estos son unos rollitos primavera. Esta es nuestra primer comida en Tokio oficialmente. En el Gusto Restaurant. Gusto Restaurant. En Shinjuku, en Kabukicho, Shinjuku. Saludos. Y esto es lo que pedí yo. Una especie de tokatsu. Escucha, escuche, escuche. Y Maris pensó que era ramen. Pero es puro, es puro, es puro, es hiervitas. Es germen. Y el gadrían traía camarones también, acabo de ver. Y traía un elote. Unos esquites. Habrán pedido unos esquites. Y ese es nuestro desayuno inicial. Sí tenía ramen. Ya apareció el ramen. No apareció el ramen. Hasta abajo estaba el ramen. Y esto está hiperdelicioso. Y, ¿qué más? Los rollitos también primavera. Los rollitos primavera. Las bebidas son libres. Las bebidas son libres. Por persona una bebida. Y ya te sirves lo que quieras. Fue muy rico. Aquí tenemos una mini máquina de los mil sabores. Como la que grabamos en los Estados Unidos. De la época de los mil sabores. Es una máquina expendedora de bebidas. Pero es... No tiene tantas. Ah, aquí tiene más. No había visto. Oh. 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 Yo probé esta. La planta de melón. 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 Melón Zora. Y aquí hay. Tecitos. O, desde de veras. Tecinas. Hay que agarrar lo que quieras. O tu agua caliente. Y tu filtrito. O cafecito. Y este nos llamó la atención. Es de coca. Y cafecitos de coca. Nunca los habíamos visto. Estamos aquí en el gusto. Restaurante. Las alitas allá al fondo. Muy recomendable. Gracias. 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 Gracias.